Y es que para los que no lo sepan, en medio de todo lo ocurrido con el Tiger el pasado 3 de octubre, la hija del artista ha sido mencionada en muchísimas ocasiones por los medios de comunicación y tras la noticia lamentable del pasado jueves 10 de octubre, pues claramente muchísima gente se preguntaba cómo estaba la hija, quien sin lugar a dudas ha sido una hija muy fuerte y que desde el inicio se vio con bastante fe. Pero, ¿qué fue lo que dijo la hija de José Manuel Carvajal Saldívar o mejor conocido en el mundo artístico como el Tiger, quien actualmente está recibiendo muchísimos homenajes y conmemoraciones por parte de sus fanáticos, amigos y allegados? Pues vamos a conocer rápidamente toda esta noticia, vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. La hija del Tiger rompe el silencio y rompe en llanto ante la pérdida de su papito que lamentablemente pereció en Miami, Florida. Tras esto, muchísimos familiares y amigos han hablado acerca de este tema e incluso le están enviando muchísima fortaleza, pues es de mencionar que en medio de toda esta noticia, la madre de la hija, Yalie, ha compartido un mensaje en las redes sociales agradeciendo las muestras de cariño y el apoyo que han recibido en estos difíciles momentos. Y es que fue a través de una historia en Instagram donde compartió una fotografía del Tiger con su hija y sobre ella expresó que la hija se encuentra procesando lo ocurrido. Y es que comentó, ella está bien, es una chica fuerte y tiene tantas personas a su lado que la están apoyando y dándole muchísimo amor. Y es que también en la historia dice lo siguiente, gracias a todos por su muestra de cariño para mi hija Yaliet, ella está bien, es una chica fuerte y es que también en la historia de Instagram ella pide respeto para la hija, sobre todo por cómo falleció su padre y también agradece a todo quien ha escrito, quien solamente ha tenido la cabeza para que la hija pueda responder poco a poco. Es de mencionar que esta noticia también se suma a las muchas solicitudes que han hecho artistas famosos y familiares exigiendo justicia por lo ocurrido con el Tiger, sin lugar a dudas una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.